Está sintonizando el canal del señor Myers y hoy te voy a presentar la cacería del día de hoy de juguetes Juguetes sensacionales que adquirí en una tienda departamental Que no vamos a decir su nombre, pero por ahí en una etiqueta se logra apreciar Estos juguetes en específico son muy chidos Porque, bueno, aunque normalmente yo no compro bootleg chino Al menos en estos Transformers, te voy a enseñar Tienen el mismo lomo, uno si es el personaje, que es Strafe Pero aquí creo que tiene otro nombre Y el otro vamos a averiguar cuál es Primero vamos a empezar por los Transformers Aquí dice Super Change Robot, The Ultimate Knight Es lo que dice ambos Que a fin de cuentas son como estilo Age of Extinction, algo así, ¿no? Es como que de ahí donde se basaron para este tipo de personajes y de ahí pues en adelante, ¿no? Yo no vi la película de Last Knight, creo que se llama, de Transformers Pero aunque este Grimlock fue precisamente en conmemoración creo que de esa película por el color plata Pues creo que hasta había un tipo Grimlock de Age of Extinction de esa forma, si no me falla Pero bueno, en este caso son Change Robot Se me hicieron muy padres, primero porque ve Lo que no me gusta es que están algo huecos Pero al menos el gatazo y estaban varas Ve nada más Si los voy a sacar pero Antes te quise compartir, mira este Grimlock es plateadón Y Strafe se me hizo más chido en la parte física, ¿no? Que el original porque se ve que las alas son muy grandes Curiosamente Hay algo que tienen de analogía Que los dos tienen a Grimlock Y sin embargo, los dos tienen el mismo lomo que es Strafe Son los dos únicos que llegué a encontrar Y que se me hicieron bien chidos Aquí regresamos y el mismo lomo que comparten Donde pues Strafe aquí no tiene como tal un nombre Nada más dice Latest Fifth Generation Robots Pero bueno, esto es lo que corresponde a los Transformers De ahí de Hot Wheels Hot Wheels, normalmente luego es muy difícil encontrar Hot Wheels Más o menos porque luego luego se los pechan Y había uno de cada uno Por ejemplo, este Batimóvil Me gustó la tonalidad Bueno, aquí podemos ver el cartón Dice DC Son un poco más caros de lo común Pero esto a lo mejor en otro En un centro comercial no lo hubiese yo encontrado El tipo de azul metálico que tiene este Batimóvil Encontré dos motos Una es esta, que puedes ver a continuación Es Thread Shredder Aquí podemos ver la moto Este es un Volkswagen Build Pickup Que a fin de cuentas, mira, te voy a enseñar Lo vamos a sacar para que lo veas Me gustan mucho todos los autos Volkswagen Este es un bocho Hasta la pintura también es azul metalizada Pero es un bocho tipo camionetita Porque hasta tiene su pequeña batea No recuerdo haber visto uno así Pero el hecho de que es bocho Había otro que también era Volkswagen Pero estaba muy feo Era un tipo Golf o Chevy, no me acuerdo Estaba muy feo Ese si no me gustó Y no nada más porque es Volkswagen Ese lo dejé para alguien más que se lo llevara Pero ve nada más Qué padre está Y aquí tenemos una moto Blastus Moto Que normalmente donde yo vivo Conozco una tienda donde los venden Y estas motos ya se pasan de lanza Ya los venden en más de 50 pesos Y eso y dije Entonces yo ya no compro en esos lugares Aquí por ejemplo Pues cuestan 10 pesos más De lo que cuestan En cualquier centro comercial Pero las motos me gustan mucho Para coleccionar Y un auto de Minecraft Que aquí bueno En su momento tenía yo uno Pero creo que es distinto No sé si es el mismo o no O solo es el cartón distinto Pero se me hizo muy padre Este auto fuera de lo común de Minecraft Yo considero que sí fue una buena casería Puesto que a mí me gusta este tipo de figuras Y bueno pues Después vamos a sacar los transformers Voy a ver qué tal está la calidad A ver si no es de los que antes compraba En el parque Que estaban medio mal Pero me han dicho que en esta tienda Pues los transformers no salen tan mal Entonces ya lo analizaremos Y en mi página Lo haré saber Mi página es Señor Myers en Facebook El chat luego no funciona Luego ahí tengo problemas No me deja contestar Tal vez deba yo actualizar Facebook Pero bueno Si le quieres dar like a esa página Si no te contesto No es que sea grosero en el chat Pero sí A veces que sí me deja contestar En la publicación normal Y pues así se llama Y si le quieres dar like a esa página Te lo agradeceré Señor Myers Ahí es donde yo voy a poner Otros juguetes Que normalmente en el canal No publico Y pues me despido Con esta toma Cambio y fuera Adiós No på convergidez No No No